ti di ti 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 di ti 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 Muy buenos dias buenas tardes buenas noches saludos coreales a todos mis queridos amigos bienvenidos a mi canal yo soy el rey gato y este es otro capitulo episodio y emisión de days after apocalipsis zombie bienvenidos mis queridos amigos y bueno pues en este video vamos a hacer el hoyo otra vez a nivel 4 estrellas haylo indica es la versión más difícil, se supone que han hecho una actualización en cuestión de jefes en la que indica que ahora los jefes son más rápidos y ahora mueren más rápido pero morir más rápido se refiere a la animación entonces quiere decir que el hermano del chatarrero va a caer más rápido en cuestión de animación y bueno pues traigo así como lo leyeron en el título del video, traigo la super poderosísima fuego infernal a 4 estrellas que me han hecho llegar mis amigos de Days After, les mandamos un saludo y un gran abrazo la cual puedes estar haciendo con el sheriff con piezas bastante difíciles de conseguir como el tungsten que para ello tienes que eliminar a estos jefes en su versión más difícil, la fuego infernal en su versión super más potente y máxima potencia tiene 63 de daño normal, 88 de daño sigilo, 0.9 de disparo lo cual es un tanto medio lenta, medio rápida 170 de una duración y lo que hace su efecto su efecto este que le hace ser un buffo único provoca incendio con una probabilidad del 16% que no afecta a enemigos vivos esto es totalmente para puros para puros muertos o puros zombies como puedes este donde podemos checar rápidamente la fuego infernal tienes que ir con el sheriff para que te la pueda mostrar y decirte que es lo que necesitas para hacerla y bueno pues ya estamos aquí en el hoyo vamos para allá vamos a darle al señor hermano del chatarrero vamos a ver que tal se pone que tan locotrón en su versión ahorita más difícil lote ya de ayuda dice ahí han bajado mucho los precios de days after survival quiero decirles por si alguien tiene pensado hacer alguna compra de hecho también bajaron creo que el precio ahorita tengo el del premium 27 pesos mexicanos lo cual es más o menos como a un dólar y fracción y bajaron también el precio del pase de élite y pase de batalla y el que me imagino que les interesaría muchísimo a todos ustedes miren bajaron el precio del juggernaut 68 pesos mexicanos y son las mochilas vean 189 pesos mexicanos amigos o sea son 5 dólares están ultra baratísimas están tirando la casa por la ventana los amigos de days after bueno no se hable más vamos a darle con la fuego infernal vamos por el chatarrero hay que esperar si se volvió extremadísimamente rápido si se volvió muy rápido el desgraciado si se volvió rápido se volvió muy rápido órale no te pases no pases de lanza primito le aumentaron la velocidad pero a velocidad máxima super mega máxima de las máximas se puso muy rápido el men se alcanzó a salir hay un mensaje y de repente me pega se pausa el juego y sigo vivo que pizza ahí we vamos a comer rápidamente y acomodarnos el mando porque lo traigo medio raro espérame tantito listo entonces el chatarrero se volvió más rápido nos quedamos en eso y mi pistola se volvió super mega lenta no si pega duro este we apenas la armadura aguanta los golpes de este carnal en este ataque no puedo con la fuego infernal no lo voy a poder eliminar con la fuego infernal definitivamente necesito velocidad de disparo otra vez aquí está mira desgraciado ahí vienen los hostings se volvió muy poderoso se ha vuelto bastante poderoso el chatarrero eh super mega rapidísimo uy 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 pido 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 carnal la fuego infernal no le va a hacer mucho de daño pum tómala desgraciado ahí viene de nuevo el señor es que hay que hacer el ataque para que pueda hacer el ataque especial uy uy vamos 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 fuego infernal que malo ya lo quemó ahora si el daño es poco la verdad oh pidos carnales pidos 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 ahora si esto se puso bueno se puso tenso el ambiente no no puede ser ahí les un pequeño buxito del austin oh vamos a curarnos quítense con espada te los quitas esos rápidamente pum rápido 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 dale 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 no no cambiaste de objetivo ah 6 de vida no te pases te pasaste de lanza mi chavo hasta nos recuperamos vamos no 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 que estas haciendo te quedaste disparando la idiota super mega especial del chatarrero su versión más locatrona se me va a poner bien locochón todavía nos falta me quedan dos botiquines se ha puesto bastante complicado el señor necesitas correr solamente hay una pócima que es muy difícil de conseguir que te sale en el circo en el parque de atracciones y es la perra poción que te da el joker la que te hace correr como locatel no mames no no voy a poder con el me va a faltar curas papuardos oh no mames oh oh no mames segundo intento para eliminar al chatarrero en su versión más rápida al hermano del chatarrero o sea neta se puso muy loco si le aumentaron muchísimo la dificultad creo que ya lo empataron con la dificultad que dice que es vamos a ver si también la recompensa vale la pena porque es como lo que veo que como que no vale mucho la verdad pero bueno eso se lo voy a dejar a su consideración y criterio vamos a darle al chatarrero con la ayuda de jane esta valiopa pura chingadera fuego infernal olvídenlo vamos a darle ahí viene ah perro ah pidos 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 creo que no va a funcionar así entonces voy a tener que hacer esto chéquense que voy a hacer eh pero necesitas estas armas tuvimos ahí un pequeño fallo técnico vámonos 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 pero si te tienes que cuidar tengo que cuidar mucho mi salud porque no tengo la vida suficiente para eliminarlo ahí vienen estos güeyes es que te retrasan ah si toma perro mira velo 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 está estuneado quítate ahora otra vez voy a hacerlo especial si no fuera por las fuerzas de paz ya estuviera muerto vamos se pasaron de lanza ya está bien fuerte este güey ya se cayó ahí está la animación ya va a ser más rápida ya se murió listo amigos pues eso es lo que te da tomo de habilidades del número 5 4 cambiazo de de recompensa a los planos nivel 4 y ya lo demás pues ya se la saben amigos espero que les haya gustado este video que rollo con el este cuate 10 10 botiquines necesitas tener velocidad para para eliminarlos la verdad entonces está está bastante pesado el señor división madera ya se pone más loco amigos espero que les haya gustado este video morir 9 pisos las mochilas no manches están tirando el juego por la ventana eh amigos espero que les haya gustado este video yo soy el rey gato nos vemos en la próxima no olvides compartirlo suscribirte al canal y darle un like en la pantalla te aparecerá un botón de suscripción para que corras a suscribirte te aparecerá el video más reciente que he subido una selección por youtube de uno de los mejores videos que puedes ver en este momento y la lista de reproducción de los del tema o del juego a continuación muchas gracias por ver este video y no olvides suscribirte al canal y no olvides